Tener periodismo hecho, ¿no? Yo creo que eso es una tontería. Y eso es lo que llevan muy mal algunos que sí tienen, o algunas que sí tienen la carrera. Algunas tienen una carrera un poquito rara, que se la han sacado en universidades un poquito extrañas, pero bueno, lo tienen. Y eso lo llevan muy mal, ¿no? Como, es que yo soy periodista. Bueno, pero tú eres periodista, pues más problemas tienes tú, porque después de estudiar una carrera, para terminar aquí, a donde hay un montón de gente que no tiene carrera, es una triste guasa. Y eso yo lo he escuchado más de una vez que se lo ha dicho a algún compañero, a algunas de estas que van de periodistas. Bueno, yo no sé si llamar ya a Áviles. Lo llamamos ya, son las diez y media, no sé, bueno, diez y treinta y cinco. Lo llamamos ya y vamos dándole ya un poquito de... Mira, Alicia dice, Áviles parece que se come el mundo, pero creo que es una persona débil y vulnerable. Por ahí vas bien, Alicia. Por ahí vas bien. Bueno, ¿llamamos ya a Áviles o no? ¿Llamo a Áviles? Sí, sí, sí. ¿Sálvame qué es? ¿Prensa del corazón o un circo? A ver, es que es Sálvame de Prensa del corazón. Esto me lo pregunta Carmen. A ver, es que no tiene... Vamos a llamarlo por aquí, que este es mi teléfono, teléfono, porque si no el otro no lo va a conocer. A ver, vamos. Vamos, vamos allá. Áviles. Llamad directamente, ¿eh? Directamente. Mira, yo soy el traidor. Áviles, buenas noches, que estamos en directo. ¿Pero qué? En directo, en tu canal, mi canal, nuestro canal, Áviles. Enhorabuena por la inauguración que has tenido hoy en Sálvame, ¿eh? Diego, escúchame, me has llamado traidor. No, 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 no. Estamos ahora mismo en el directo donde yo titulo traidor. Entonces, yo lo que quiero, Áviles, es que tú le expliques a todo el público el por qué te has ido a Sálvame. Bueno, yo he ido a Sálvame hoy de forma puntual, ¿no? Ah, que no eres colaborador de Sálvame. Todavía. Sí, yo he ido hoy de colaborador. Se puede ir de colaborador muchas veces. Ah, vale. Pero no es que tengas un contrato de esto de larga duración, ¿no, Áviles? Yo no hablo, Diego, yo de eso no hablo. No me pongan estos aprietos. No, pero, a ver, pero, Áviles, es que el público, el público está preguntando. Mira, ahora te están saludando, hola. Estoy en mitad de una cena. Sí, sí, pero un momento, porque estamos en directo aquí con más de 2.000 personas y yo creo que es más importante 2.000 personas que con una o dos personas que estés tú, Áviles. Podrás esperar un poco. Yo te puedo decir una cosa. Venga, dime. Yo te tengo mucho cariño. Eso ya lo sé. Al público le tengo mucho cariño. Ahí va. Y yo te deseo lo mejor. Yo sé que tú, en el fondo, me deseas lo mejor. Vale, pues claro. Y tú y yo como amigos, cuando tú quieras, hablamos de lo que tú quieras. Tú y yo como amigos. Vale, vale. En un programa, ¿vale? Pero una cosa importante, y te dejamos ya que se, Áviles. ¿Has sido puntual o vas a volver más veces? Es que eso no depende de mí, ¿no? Tú cuando vas a un sitio a trabajar, no depende de ti. Yo soy el trabajador. Vale, es que lo que tienes es un contrato de un día y a ver mañana la audiencia, ¿no? Eso lo estás diciendo tú. Ah, vale. Oye, ¿y cómo te has sentido cuando has entrado? Han sido muy cariñosos todo el mundo y han sido súper, súper, súper cariñosos, de verdad. Vale. ¿Y la patiño bien? ¿La patiño bien? Cuando te digo que todo el mundo es súper cariñoso es que todo el mundo ha sido muy cariñoso. No puedo decirte otra cosa. Sí, ¿no? ¿Y has llorado cuando has entrado o no? ¿Cómo? Que sí has llorado. Pero, bueno, mira, lo puedo aclarar. He llorado de la claustrofobia que me ha dado la caja. Claro, ¿cuánto tiempo te han tenido en la caja, Avilés? Diego, que tengo que cenar. Escúchame, que yo te quiero mucho. Un beso a todo el mundo. Venga, un beso. Gracias, Avilés. Buenas noches. Enhorabuena. Bueno, 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 mira. Bueno, ha cogido el teléfono. Dice que está cenando. Bueno, vamos a respetarlo, ¿no? Oye, demasiado, ¿no? Demasiado. Esto es un atraco aquí a mano armada, ¿no? Que, bueno, por lo que él ha dicho, ¿eh? Por lo que él ha dicho, es una colaboración puntual. No sabemos, no sabemos todavía si esto va... Pero, vamos, yo ya os digo que sí, seguro. Porque aquí esto es como todo. Es romper, es romper un poquito, ya ha roto él ahí y tal. El miedo ese que puedes tener un poquito al principio para ir al programa. Pero ya la ha roto y, Avilés, yo os puedo aquí garantizar que un nuevo colaborador, de Sálvame, segurísimo. Pero que yo le deseo lo mejor del mundo. Pero me da mucha pena porque creo que ahí no lo va a pasar bien. Mira, cocinarte con Rafa. Rafa, 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 es muy listo. Más que el hambre, dice Rafa. Falso, Avilés. Tal, no, hombre, no lo llaméis falso. Diego, enhorabuena. Eres un crack, dice Mari Carmen. Bueno, pero a ver, si es que... Le habrán dicho que no diga nada. Pues mira, ahí sí. Por eso lo quería yo llamar hoy. Porque ya mañana va a ser casi imposible que no entre en directo porque no va a querer. No lo van a dejar. En Sálvame se la habrán prohibida. Bueno, no creo todavía hoy, pero vamos, mañana ya te digo yo que sí. Tienes razón, Rafael. Se acabó, no voy. Hoy no hay tema.